78 de tiempo corrido, estamos en los cuartos de final de la Copa de Holanda Va para Ari Reza, 0 a 0 está el partido Pértice del área grande la tiene que dejar, la entrega para Danilo, mano a mano, cara a cara de Santi ¡GOOOOOOOL! ¡La bombilla, la bombilla, la bombilla! ¡GOOOOOOOL! ¡GOOOOOOOL! ¡De Feigenor! ¡We love you, Feigenor! ¡We do! ¡We love you, Feigenor! ¡We do! ¡We love you, Feigenor! ¡We do! ¡Oh, Feigenor! ¡We love you! 79 del encuentro, Feigenor 1, Hellenfein 0, en el mano a mano, en el cara a cara, en el duelo del lecano este, el pistolero desenfundó primero, Santiago Jiménez, el hombre del tri, el orgullo del tri, el orgullo del tri, La máquina se me entera, la manda al fondo de la red para que el Feyenoord siga vigente en la Copa de Holanda. Lo está venciendo, lo está ganando con la guerra de los Rotterdamers. Explota a Hesley Kuhn, explota a la gente de Rotterdam, también lo hago yo aquí en la pantalla de los videos bombásticos. ¡Feyenoord 1! ¡Kerenfein 0! ¡El pueblo Feyenoord quiere seguir festejando en esta competencia continental!